Acérquese amor, que es lo que busca. Los comerciantes y profesionales que se dedican a trabajar por cuenta propia tendrán dentro de poco tiempo asistencia médica en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Artesanos, pescadores, de libre ejercicio liberal, profesiones liberales. Para lograr este objetivo la institución ha hecho un estudio sobre la capacidad instalada para atender a más derechohabientes y ha concluido que puede recibir unos 5.000 nuevos usuarios incluyendo a sus grupos familiares. Se ha tomado en consideración para poder lanzar y abrir puertas bajo este régimen a este sector que representa el 33.2% del empleo y el 22% de la población económicamente activa. Según el estudio, para que los nuevos cotizantes y sus familias tengan derecho a todo el portafolio de salud del Seguro Social tendrán que pagar entre 40 y 65 dólares al mes. Es los mismos beneficios y prestaciones que un trabajador, que depende de un patrón. Los trabajadores por cuenta propia ven con buenos ojos esta iniciativa. Yo siento que 56 dólares, alguien independiente trabajando a diario, creo que sí se pueden sacar al mes. Sería un esfuerzo bueno, de parte de nosotros, para que el Seguro nos prestara esos beneficios. Entre los requisitos que deben de cumplir se encuentran en llenar la solicitud de afiliación, presentar DUI y una declaración jurada sobre el trabajo que realiza. El proyecto ya fue aprobado por el Consejo Directivo del Seguro Social. Ahora solo falta que el Consejo de Ministros le dé luz verde a este proyecto para que los trabajadores por cuenta propia puedan ser incluidos en el Seguro Social. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.